Y ahora sí, amigos y amigas de Perro 2021, 1157, yo es momento de hablar con el número uno, el número uno, realmente, y si hablamos del número uno es Gabriel Rolón, buenos días. Buenos días, Andy, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, te saludo, saludo a todos allí en la mesa, buenos días. Estoy con Arijergo, Lizy y Jarro. Hola. Bueno. Sí, Ebe está somatizando muy fuerte algo que pasó. Sí. Bueno, yo creo mucho que el cuerpo somatiza, ¿no? Y sí, claro, por supuesto. ¿Vos sabés que hay algo? Fíjate, Rolón, perdón, te interrumpo para darte el ejemplo concreto porque estoy seguro que de algún pie te voy a tirar con esto. Ayer arrancamos el programa debatiendo con Ebe sobre que ella no sabía cómo responder a determinado mensaje que le mandaban a veces por Instagram. Ayer la noche se quedó sin voz. Eso hace un psicólogo, entiende eso, exacto. Qué bárbaro. Pero vos sabés, Andy, que existe algo que se llama alexitimia. Y la alexitimia lo que determina es justamente la relación que hay entre las personas que no pueden manifestar sus emociones y las enfermedades psicosomáticas. Y por supuesto, bueno, ha comprobado el estudio que esta enfermedad, llamémosle así, da cuenta de eso. Las personas que más dificultad tienen para decir lo que sientes son las personas que más enfermedades psicosomáticas contraen. Haciendo una diferenciación, por lo general le decimos a alguien que está somatizando cuando creemos que no tiene nada físico, nada físico, que es solo emocional. Entonces, bueno, mira, te de la cabeza, te descompusiste, debe ser psicosomático. Entonces, en realidad eso no es psicosomático, eso es conversivo. ¿Qué quiere decir? Que una imposibilidad psíquica se convirtió en un síntoma físico. Pero si va al médico, los estudios le dan bien. En cambio, en las enfermedades psicosomáticas, si vas al médico, los estudios te dan mal. Es decir, el cuerpo no solo se vio cargado con la angustia, con la energía, digamos, y dolió, sino que se lastimó de verdad. Ah, digamos, cómo puede ser un asma, un cáncer o algún tipo de enfermedades como esas. Terrible, bueno, pero terrible. Por eso hay que estar al día, sí. A mí me pasó que esto también, de paso, te quería preguntar cómo hay momentos donde uno es fuerte, no sé cómo explicarlo, o incluso, no sé, supongamos en un actor que está con una angina, con tos, con todo, todo, sale, no tose ni en ningún solo momento, no se atraganta en ningún momento, o sea, no le pasa absolutamente nada durante la función y termina de salir y le pasa todo junto. A mí, por ejemplo, con esto que hablaba recién, con mi mamá me pasó de acompañar todo el tiempo, trabajaba en la peluquería, hacía show, la acompañaba ella al médico, todo su proceso. Nunca estuve caída un solo segundo, al contrario, me llamaba la atención. Y después de que murió, como que me agarró todo junto, vivía enferma y no tenía nada, no me salía nada, pero el malestar lo sentía, o sea, de verdad, tenía náusea, de verdad, tenía vómito, pero era una forma de, como que, bueno, ahora puedo, ahora me puedo enfermar, me enfermo. Es verdad, el estrés traumático, algo de eso, ¿no? Hay algo de eso, Lizy, con esto de, bueno, ahora puedo. ¿Viste esa gente, por ejemplo, que peregrina a Luján, ¿no? Que hasta que llega a la basílica, camina, llega, toca a la basílica, se siente y no puede dar un paso más. Sí. Es decir, pero vos decís, y le decís, pero hace 100 metros, 30 metros estabas caminando, dicen, no, no puedo más. Es como que llegar a ciertos lugares, como si la mente se preparara y te diera ese impulso, sabiendo que llega hasta un determinado punto, ¿sí? Que es cuando esto pasa, ahí, la gente que te dice, te aflojaste. Ahora que pasó, ahora que no tenés que cuidar a tu mamá, te permitiste aflojarte. Ahora que llegaste a Luján, ahora que terminó la función, por seguir tu ejemplo. Y hay algo de eso. Digo, nuestra psiquis se prepara y nos permite resistir a veces ciertas cosas por un tiempo determinado. Si los tirás demasiado, aparece lo que se llama el pico de estrés y ahí sí ya te pasa factura. Pero si no, a veces te ayuda la mente porque, mirá, alguna vez lo dijimos, ¿no? Digo, el infierno no es infierno porque duele tanto, sino porque es eterno. Cuando, si a vos te condenan a hacer algo sí o sí, por toda la eternidad, va a resultar una sensación infernal, aunque eso que tengas que hacer no sea tan doloroso. Entonces yo creo que muchas veces tener un límite es hasta que llegue Luján, es mientras mi mamá me necesite, la hora y media que dura esta función, cuando termine el programa. O sea, vos te acotás en el tiempo y entonces se prepara todo tu psiquis y tu cuerpo para resistir hasta ahí. Digamos, si lo exigís más, vas a tener problemas. A mí me pasa que no me gustan las cosas que me dicen, si tú pudieras elegir una comida para comer el resto de tu vida, ¿cuál elegís? Obvio, lo primero que me viene es fideos con manteca, pero no podría comer toda mi vida fideos con manteca. O sea, no me gustan esas preguntas. Me parecen como que te condiciona. Bueno, claro que condiciona. Por eso lo peor que uno puede hacerle a una relación amorosa es pedirle que juren que es para toda la vida. Sí. Ahora... Sí. Ah, perdón. Dale. No, no, no. Te iba a decir, ahí condicionás porque le quitás el implemento tan importante que es el deseo, ¿sí? Porque el deseo es una promesa. El deseo es la promesa de que algo ocurra. Si vos me decís, mira, a partir de hoy no va a ocurrir más nada. O sea, firmame acá que no va a haber ninguna sorpresa y que no va a pasar más nada. La verdad es que todo ese motor deseante que a veces te lleva a trabajar para vivir eternamente hasta el fin de tus días al lado de alguien, se cae. Claro. Entonces, te quedás sin ese condimento pasional que requiere todo vínculo o toda actividad. Quiero preguntarle a mis compañeros, compañeras, primero que tengo como un menú de cosas para Rolón que pensé. Entonces, le voy a dar el menú. ¿Qué es? Sobre exigencia, felicidad. Te doy los temas. Sobre exigencia, felicidad. ¿Estuve más en una relación, tiempo de más o duelo? ¿Qué prefieren? Número uno, sobre exigencia por escándalo. Sí, sobre exigencia, vinculado a felicidad. Me gusta. Ay, no sé qué es, pero me interesa. Ok, bien. Sobre exigencia, bien. Me gusta. Perfecto, perfecto. No, pero perdón, Andy, porque pensaba en eso, viste, cuando recién hablaba de la meta. También puede ser que vos mismo te enfermes porque nunca alcanzás tu propia meta. Digo, ok, esta es mi meta, llego a esa meta, me pongo otra, me pongo otra. Ahí tenés sobre exigencia, entra, entra ahí. Claro, y eso te enferma también, ¿no? Entra ahí. Sí, claro. Claro, ¿sabés qué pasa? Necesariamente hay que comprender que tener una meta es interesante, es interesante, es movilizador del deseo. Vos querés conseguir algo. O sea, ahí tenés una pasión sana que te mueve a alcanzar algo. ¿Cuál es el problema? Esto lo decía Schopenhauer, ¿no? Él decía que el hombre no puede ser feliz porque vive eternamente en un péndulo que va de la angustia al aburrimiento. Es decir, cuando algo no lo tiene, está angustiado, y cuando algo lo consigue, se aburre. Y él decía, no se puede salir de ese péndulo que nos va a tener siempre, entre la angustia por lo que no tenemos y el aburrimiento por lo que sí tenemos. Planteado de esta manera es tremendo, imagínate, porque daría la opción de que por mucho que vos te sobreexigieras, ligo un poco los dos temas, Andy, digo, la posibilidad de ser feliz no está, por mucho que te exijas y que intentes. Pero entonces aparece algo que tiene que ver con la posibilidad de enamorarse o de querer aquello que se ha deseado, ¿sí? Vos deseas algo cuando no lo tenés. Cuando lo tenés, no lo deseas, pero empieza el desafío de querer lo que tenés. Ah, eso me parece clave. Gracias, no vino, bebé. Me parece clave lo que decís porque de disfrutar, decís vos, de querer, de disfrutar, de decir, yo deseo, deseo, deseo esto y esto es un motor que no chequea, no laburo sábado, domingo, lo que sea, porque tengo una meta. Cuando lo consigo, lo obvio es que sea feliz, pero lo que dice Roland es que muchas veces decís, ah, bueno, sí, era bueno, pero ahora me voy a poner otro desafío. Y el desafío, vos tenés que usar el disfrutar como otro desafío a conseguir. O sea, quedarte ahí tiene que ser tu nueva meta, es decir, lo que conseguí, ahora tengo que disfrutarlo, esa tiene que ser tu meta. Claro, ahora tengo que, como vos decís, disfrutar, tengo que querer, querer en el sentido de quererlo, de amarlo, no de querer conseguirlo. Tengo que aprender a querer esto que sí tengo, porque lo demás, lo que te motivó el deseo siempre será inalcanzable. Hay un poema muy bello que se llama Everest, que cuenta toda la, de un modo muy lindo, o sea, cómo es la ascensión, el desafío, las ansias. Y termina diciendo, Andy... De subir al Everest, supongo. Claro, esta persona termina diciendo... Everest no va a ser a la cancagua. Everest voto. Everest voto, sí. Claro, pero... Y el poema termina diciendo que cuando uno está parado en la cima del Everest, el cielo está tan lejos como siempre. Ah, muy bueno. Excelente. Buenísimo. Es decir, no importa cuánto te hayas esforzado, el cielo siempre está lejos. Bueno, no es lo que le pasa un poco... Siempre hay algo más para desear. Pero eso no quiere decir que no te puedas parar ahí arriba y decir, pucha, en este momento no hay nada sobre este planeta que esté más alto que yo y mirar eso y decir, qué fuerte, ¿no? Qué impresionante debe ser. Entonces, quiero decir, bueno, querer ese momento que ha costado tanto, porque si no, sí, uno entra en esa sobreexigencia que te lleva a un inconformismo, que no es lo mismo. Gaby, eso no pasa con la gente que se pone como meta cosas vinculadas a fama, dinero, poder. Son cosas de las que siempre podés tener más. Siempre podés tener más poder, siempre podés tener más dinero, siempre podés tener más fama. Entonces vas a o vivir una vida insatisfecho o enamorarte de esa búsqueda. Sí, sí. Lo que pasa es que... A ver, también tiene que ver si el desafío es con uno o es con los demás, Harry. Porque siempre hay uno más famoso, siempre hay uno más exitoso. Depende, vos lo vas a encontrar. Yo estoy seguro que, no sé, Jagger, Messi o cualquiera de las personas que ubiquemos, probablemente si quisiera compararse encontraría a alguien a quien él le ve algún mérito mayor o que considera que tiene más fama, más dinero... Sí, o sea, Messi vivió toda la vida a la sombra de las comparaciones con Maradona, que es... O sea, por eso incluso los seres extraordinarios. Por eso te digo. Entonces me parece que en este sentido siempre lo que es interesante es medirse con uno mismo, ¿no? Que es decir, cuánto más me he acercado a lo que deseo ser, a lo que quiero para mi vida, me acerqué o me alejé de esto. Esto es lo que te marca una cierta pauta de una vida, llamémosla exitosa, si querés. Sí. O sea, a mí la palabra éxito me hace un poco de ruido porque por lo general se liga más a lo material o a cosas que valoran los demás de uno. Y vos decís, este tipo era exitoso y se pegó un tiro. ¿Qué pasó? Si tenía todo. ¿Por qué hizo esto? Bueno, ya sabemos que eso es bajo lo que uno ve. Elisi tenía una pregunta y yo otra exigencial, Elis. Yo quería preguntar justamente con eso, porque muchas personas, en general me sucede con amigas e incluso con mis amigas transformistas del grupo de WhatsApp, que pareciera que las metas solo son logradas cuando además son exitosas. Entonces dice, qué bueno que Elisi lo logró. Sí, yo logré una meta y salió exitosa, supongamos, pero todas lo logramos porque todas estamos en un escenario. No es que solo lo logra ponerle de dos cantantes, la meta la logra el que vendió 20 millones de discos. El que lo hizo y vendió uno también lo logró. Capaz que el resultado no es el mismo, pero eso hay que también aprenderlo. Claro, porque en todo caso tu meta no era ser cantante, era ser famoso, que es otra cosa. Es otra cosa. La gente sufre mucho con eso cuando algo no te sale. Parece que no lo lograste. Sí lo lograste. No es lo que quería. Obvio. Bueno, claro, lo que pasa es que ahí también vos tenés que tener en claro, Lisi, cuál es la verdadera meta de esa persona. Si la verdadera meta de una persona es cantar bien y canta bien y es estar sobre un escenario y sentir ese placer y estar sobre un escenario, uno podría decirle, ya llegaste. Si la meta de esa persona es, no, mira, yo quiero ser el mejor cantante del Colón. Yo quiero ser el número uno. Entonces la meta de esa persona es diferente. Aunque vos le digas, pero ya está, ya cantás, ya haces música, ya estás en un escenario. Esa persona te va a decir, sí, pero no alcancé lo que yo quería. Entonces muchas veces hay que trabajar en los análisis para definir bien cuál es la meta que alguien quiere. Porque si no, siempre te espera el desengaño. Alguien dice, mira, sí, yo quiero tocar el piano, quiero tocar el piano, quiero tocar el piano y después se enoja porque no puede tocar en el Colón. Entonces le digo, bueno, vos no querías tocar el piano, ¿no? Vos querías ir a Colón. Vos querías llenar un teatro Colón, querés ser famoso, o querés tocar el piano. A ver, ¿de qué te vas a enamorar? ¿De qué parte de tu deseo? Entendiendo que en todo deseo que cualquier ser humano se pueda proponer, siempre va a haber una parte que es imposible de conseguir. Bien. Rolón, por último, con respecto a la exigencia. Yo me refería también a una exigencia que la gente que siempre necesita estar haciendo algo. Por ejemplo, che, hoy, no sé, ¿no hubo radio? Ah, no, me puedo quedar tirado en la cama, pero estoy viendo series porque siento que necesito estar haciendo algo productivo, hacer algo y capaz que... Y me parece jodido eso, porque yo no te digo estar todo el día haciendo. Pero saber no hacer nada, inclusive hasta estimula creatividad, ¿no? Pero quizás eso me digo yo siempre, compré esa teoría para poder quedar en calzones viendo series cuando estoy, si es que estoy. Pero digo, me es difícil. Y hay gente que directamente no puede, no puede. No puede dormir la siesta o no puede estar ahí sin hacer nada. Y no está bueno. Lo que pasa es que permitirse el placer es mucho más difícil de lo que creemos, Andy. Si uno dice, bueno, estás bien, estás tranquilo, ¿por qué no te puedes quedar? Vamos a diferenciar. A lo mejor a alguien no se puede quedar porque no le da placer. O dice, mira, a mí estar todo el día en la cama no me da placer. Yo prefiero levantarme, te leer, hacer bicicleta. Sí, pero dos horas para... Siente que no está haciendo nada productivo, eso a ello me refiero. Bueno, por eso digo, ahí ya hay algo como un mandato, si querés, que no te permite a vos ese tiempo de ocio, de relax, que te vuelve, te hace sentir hasta culpable, ¿sí? Eso, te da culpa, te da culpa. ¿Cómo de estar acá boludeando? Tendría que estar haciendo algo productivo, cuando en realidad quizá lo productivo es darte placer, pero eso no entra en la ley. Pero no hay un goce ahí, Rolón, ¿no es como rascarse una lastimadura y que duela un poco? Bueno, puede haber algo de esto, como te digo, y a veces hay historias que nos recorren. ¿Vos sabés que cuando yo era chico, tenía 10 años, mi abuelo, había fallecido mi abuela, vino a vivir a casa y compartió la habitación conmigo hasta que murió él dos años después, ¿no? Y charlamos mucho en esa época con mi abuelo, que mi abuelo era un tipo rústico, duro, hijo de India, un tipo que había trabajado el campo, durmiendo realmente bajo las estrellas, porque, digamos, por dos pesos con 50 en campo ajeno, toda una cosa muy fuerte tenía. Mi abuelo hablaba poco, ¿viste? Cara de cacique, casi. Y él, ponele a las cinco de la mañana, él me decía gaucho, ¿no? Entonces me decía gaucho, y yo, ¿viste? Me despertaba a las cinco de la mañana, le decía, ¿qué pasa? No, no, lo suyo ya es vagancia, me decía. Y yo miraba y digo, son las cinco de la mañana. Cinco de la mañana. A las cinco de la mañana un hombre tiene que estar arriba. Me dijo, levántese y prepárese para cuando abra la panadería y vaya a comprar el pan. Me dijo, no puede estar vagando tanto. Cinco de la mañana. Imagínate, claro, mi abuelo toda la vida trabajando en el campo, se despertaba, no sé, imagino que a las cinco ya estaba arando, no sé qué haría. Pero, digo, vos sabés que muchas veces yo me he encontrado y me he puesto a pensar esto, que decir, bueno, a ver, hace dos horas que son las once de la mañana, no te digo las cuatro horas, las once de la mañana, y me quedo un rato en la cama tomando un mat, y me empieza a agarrar una inquietud. Y digo, esto es mandato, si yo la estoy pasando bien. Esto es mandato. Este es el famoso, esto ya es vagancia, esto ya es vagancia. Mandato, mandato, mandato. Claro, un mandato que no te deja de algún modo disfrutar, que está buenísimo, digamos, que te impulse a hacer cosas, a trabajar, pero a veces ese tipo de cosas te quitan la libertad de decir, bueno, tengo derecho a encontrar un cierto placer en hacer nada, que no es no hacer nada, es hacer nada. Es decir, estoy eligiendo que en este momento lo que pase por mi vida sea la relajación, sea una serie de televisión, sea lo que fuere, digamos, simplemente porque me voy a permitir este momento. Si vos ese momento lo eternizas, te vas a dar cuenta que después de 7, 8, 9, 10 horas, la gente dice, me pasé todo el día, me vi toda una temporada, ya la segunda temporada ya no la disfrutaste. O sea, ahí ya sobrepasaste el límite. Eso es verdad, eso es verdad. A mí no me cuesta estar viendo series. Bueno, la última vez fue hace un año, me vi entera la primera de 16, media y mucho más, pero estaba internado, ¿no? Por COVID, pero bueno. Bueno, ahí va a leer. Podría haber leído también. Mi mandato era, ¿cómo no lo estás leyendo? Claro, siempre hay mandato. Pero, pero, siguiente capítulo. This is us. Mañana viernes, Gabriel Rolón presenta Encuentros Magistrales, vi streaming, podés verlo desde cualquier parte del mundo. ¿Qué toca mañana? Adquirí tu acceso en plateanet.com. Mañana te toca el duelo. Yo lo quería hoy, pero no lo quise quemar. Menos mal que no votaron, porque en realidad lo quise quemar y no me lo votaron. Mañana es de las 22 horas. Un duelo mal hecho es un problema que no se resuelve. O sea, y el problema es no hacer el duelo, Rolón, porque la persona, el duelo por lo que le estés haciendo, eso ya no podés cambiar, pero si podés cambiar cómo te relacionás con eso. Sí, claro. Ojo, ya está. Ojo, Rolón, hice primer año, yo, primero y segundo año de psicología. Supongo que sabés más, te hablo como un colega, porque te respeto. Le spoileé todo el día, pero Rolón. Le haces un spoiler. No, sí es gordo que no terminé el prólogo todavía, pero igual somos colegas. No, no, pero es como vos decís, Andy, un duelo inconcluso, en realidad te deja depositado en una de las dos grandes enfermedades de las pérdidas. Una es la melancolía, la otra es la depresión. Es decir, un duelo inconcluso te enferma, por lo cual no hay que ver al duelo como un mal momento, sino como un momento inevitable y como un desafío interesante, porque uno va aprendiendo cómo enfrentar la vida a pesar de las cosas que pierde. Igual la gente quiere saber más, no, no te voy a preguntar ahora. Mañana a las 22, plateanet.com. Aunque me estén puteando ahora, ¿cómo no va a terminar? Bueno, entren a plateanet.com, streaming. Gracias, Rolón. Abrazo, los quiero mucho. Hasta luego, gracias, un paso por acá. Gracias. Su capo deja, ese ruido, abrazo. Esto es Cantin' Crowd con su único tema, Mr. John. no se conteste. Sí, tirame otro. Y uno más, y uno más.